Como parte de esta visita al departamento de Quetzaltenango, el presidente de la república sostuvo una reunión con alcaldes de la región. En la misma se trataron temas de interés. Recibí una solicitud en general, que nombraron ellos un alcalde para que hiciera las solicitudes. Me llevo yo las inquietudes de ellos. Por otro lado, también cada uno de ellos tomó la palabra, los que quisieron tomar la palabra, para hacer las solicitudes de las prioridades que ellos tienen que responderle a su población. Entonces nos llevamos una serie de solicitudes, de inquietudes que tienen y, por supuesto, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Y ese fue el llamado que solicitó a los misioneros públicos para que lo respaldemos y podamos darle la respuesta mejor posible a la población. Tuvieron varias propuestas. Ellos quieren conocer más a fondo las reformas. Además de eso, nos pidieron que pudiéramos trabajar conjuntamente en armonía el gobierno central, las autoridades de aquí y los alcaldes. ¿Qué más nos pidieron los alcaldes? Creo que sí nos presentaron de que si en la reforma iba incluido algo que se pudiera beneficiar a las alcaldías con el porcentaje que tienen asignado. Yo lo que les expliqué es que me llevo la inquietud de ellos. Doblarles no se puede porque les expliqué que hoy el presupuesto es tan rígido que solo el gobierno central tiene ocho centavos de cada quetzal. Ocho centavos son los que puede invertir el gobierno central. Los otros 92 están ya comprometidos. Imágenes Gerson García, una información de Abner Colón. Gracias. 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 Gracias.